Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Partido Revolucionario Moderno PRM, junto a otras 14 organizaciones políticas, depositaron una comunicación en la Junta Central Electoral, apoyando la Resolución 13-2023 de reservas de un 20% en candidaturas por niveles de elección de 2024. La Resolución 13-2023 sobre las reservas de un 20% de las candidaturas en cada nivel de elección mantiene enfrentamientos a los partidos políticos. El vicepresidente del PRM, Edi Olivares, manifestó que el PRD y la Fuerza del Pueblo quieren reservarse el 100% de las candidaturas. Es por esto que el PRM y otras organizaciones depositaron un comunicado ante el órgano comercial favoreciendo la resolución. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.